Hola que tal hermanas y comadres, como están? Soy Pamela Chula, reina del chicharrón prensado y fíjense hermanas que andamos aquí en el puente Colombia bueno no se como se llama este puente pero yo vine a grabar aquí con el dron como pueden estar viendo ustedes vine a grabar porque este puente hermanas y comadres van a poder pasar aquí, va a dar al puente Colombia este puente que están viendo ahorita, van a ver ustedes ahorita en sus pantallas hermanas es el puente que va a venir de Nuevo León, o sea de Monterrey, Nuevo León hermanas bien padre hasta el puente Colombia, o sea que ya se van a ahorrar un chingo de tiempo la gente de Monterrey van a poder pasar por aquí, ya no va a haber mamadas de que si esto, de que si el otro van a pasar por aquí bien padre y van a llegar rápido a Estados Unidos por el lado de acá de Colombia oiga, como se llama este puente oiga? Puente de Soledad, este, que Colombia Colombia, vea que si? si cuanto, mas o menos cuanto tiempo tienen aquí haciendo este puente? cuanto, como un año jefa? un año vea que si? si oye Junior, no anda aquí Junior? no, no anda por acá pero bueno, déjamelo busco, déjamelo busco voy a buscar a Junior, que onda? sácalo, te agüites ay no hombre, bien feo hermanas, que aquí todos los marihuanos chingo de chacales hermanas, chingos pero a manos si lo que quieren es ver vergas, aquí van a sobrar bueno, pico y pala pico y pala se llama este, este, como se llama? este, este video hermanas, porque les vamos a preguntar aquí a los vatos que que onda, que que onda, como están? pico y pala mijo desde cuando te dedicas a este pedo? hace dos meses hace unos meses oye si Junior anda por aquí, no conocen a Junior, unos chaparritos no, de aquí de Anahua tu no lo conoces wey? desde cuando te dedican a pico y pala? desde hace mucho año ya de muchos años ya ocho años, oye pero que onda wey? o sea, nunca te dijeron tus papás ponte a estudiar o si no vas a andar con el pico y la pala andamos picando donde sea porque cuando yo estaba chiqui a mi me valía verga hermana o sea yo nunca quise estudiar nunca quise estudiar y tampoco trabajar y por eso me volví jota de adres y me ha ido muy bien, me ha ido muy bien deberían de hacerse jotas ustedes no hay ninguna aquí, ninguna jota allá, allá arriba allá arriba, ahorita vamos a ir a buscar a las hermanas tapadas a todo lo que, es el puente solidaridad hermanas, ya tienen casi un año que yo digo que tienen más yo porque las tomas que yo, que vieron ahorita al principio yo las hice cuando no había nada ahorita ya están por acabar ¿para cuándo más o menos se acaban? para el otro mes para el otro mes para septiembre y va a estar padre, va a estar padre el desmadre para venirse a poner una peda aquí abajo del puente hermanas imagínense al rato el tiradero de gente por los puentes aquí porque aquí está muy bueno para eso va que sí pues depende, a ver quién le gusta ay no, ay mi hijo, o sea de todo hay ¿y tú mijo qué rollo? pues nada ustedes güey, ustedes vienen a jalar güey todos deslechados, ¿estás casado? sí, estos huercos te están casados hermanas, todos Junior también, aquí anda un vato que es qué bien gordo que hay, no pueden ver no pueden ver algo bueno porque luego lo quieren bueno, nos vemos es el puente de solidaridad Colombia hermanas y comadres y andan los huercos a pico y pala hermanas a pico y pala andan este, ¿cómo se llama? Junior ¿dónde está Junior? andan a pico y pala, no me paro andan en chinga hermanas andan en chinga bueno, este es un retorno que viene para acá y ya, de aquí ya vas para Anagua de allá vienes de Novolaredo para acá para Anagua entras, te vas para allá para Monterrey o sea, va a estar padre yo digo que va a salir por Salinas por Sabina, por Salinas Victoria no sé por dónde por aquí anda Junior pero ¿dónde está Junior? tengo que encontrarme a un chacal hermanas está bien feo hermanas miren nada más el desvergue hermanas bueno, aquí viene la chivita la vaquita que vimos ahorita hace rato hermanas y comadres el tren, ahí viene el tren bueno, precisamente este puente este va a venir a ¿cómo se llama? a que la gente que va para ¿cómo se llama? para el puente de Colombia no se esperen aquí porque antes esperaban todos aquí hermanas y bien padre y pues imagínense en este esta obra de primer nivel hermanas aquí en lo que es Nuevo León a todo lo que da imagínense hermanas y si me pongo loca así con gasolina te puedes poner bien loca a todo lo que da bueno tenemos que dar con el ingeniero ¿va que si? con el mero bueno y si nos subimos allá arriba al puente chíngenle para mantener a sus esposas chíngenle y sus esposas cogiendo con sus amantes en las casas pobrecitos pobrecitos nunca van a entender lo que es bueno si supieran que las hermanas somos más desmadrosas y así bien perras nosotras y siempre 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 tenemos algo que comer en la casa siempre les hacemos a los chacales quesadillas y así cositas bien ricas pues el chisme está a todo lo que da hermanas a todo lo que da que bueno que la gente ya se dio cuenta lo que es una malcogida bien hecha de lo que yo siempre les he venido hablando que bueno que toda la gente ya se está dando cuenta de eso hermanas me da mucho gusto que por fin oye Pamela cuando cuando tú te refieres a una malcogida como de como es una malcogida pues lo que están viendo ahorita en la tele hermanas eso envidiosas cizañosas mamonas creídas gente mierda hermanas así es la gente disculpe mijo y el ingeniero déjame muy por aquel lado y los ingeniebros 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 no están aquí ¿qué están en asiento? allá yo creo y taquitos dile que se me haga un taco güey no seas gacho oiga me regalan un taco tampoco no me estés corriendo estás viendo un tayunior güey un tayunior ay que tiene y por qué no quieres por qué no quieres salir como ocho este pedazo como quiera no estamos en vivo y es para Pamela Lovers no es para no es para toda la gente no ves que vengo a promocionar aquí el puente de solidaridad Colombia ¿tú de dónde eres? de Anagua de aquí de Anagua oye si no conoces a Roland sí la misma ah bueno pues no vale verga su ruca la Karen es bien piruja ¿sí la conoces la Karen? sí también ella se puso bien fea güey bien gorda y ella no lo quiere ella no lo quiere ella no lo quiere a ella ya no lo quiere para nada para nada lo quiere me quiere a mí yo me la jalaba con él él con él y Juanito y con otro huarco que se llama Diego ¿tú le conoces a Diego? que ahorita ya se juntó ya se juntó puñetón ¿ya viste? y quién sabe que anda ahí no sé qué haciendo y ni estoy diciendo hay muchos Diego para que no te vayas a ofender porque ya con eso que se casa no quieren que uno ni los mencione en los videos ¿ya ves Marcos Rangel? después de que le anduve mamando la verga ahí en los puentes y en todas partes ahora ya no quiere saber nada de mí así son los pinches huercos culeros hermanas para que vayan y le manden fotos de pitos y de fundidos al Marcos Rangel para que se le quite bueno a ver vamos a ver ¿qué traen? oiga ¿aquí venden o qué? ¿venden tacos o qué? cómprame uno pero tú vende 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 oiga dice a su nieto que si me da un taco nada más uno ¿me dan un taco? no pues ya ya este nomás viene los otros paquetitos nada más pero pues él se lo va a pagar ¿cuánto vale? vale 50 el paquetito 50 pesos pues vengo de allá gasolina y todo el pedo oiga pero un taco ¿venes a comprar tacos mijo? ¿quién iba? ¿quién iba a comprar? la soda ¿qué quiere? la soda ¿tonta? ¿pero quién fue? ¿quién fue el que se llevó o se llevó los tacos oiga? ¿y de qué son los tacos los paquetes? de frijoles con chorizo ¿puros de frijoles con chorizo? ya se acabó la papa mexicana pues bueno pues venden de papa a la mexicana y frijoles con chorizo hermanas y comadres bien padre bueno ¿no traes 50 pesos tú? ya valimos verga oiga ¿no traes 5 pesos que me preste? no puede ser fiada la coca ah también no me puede fiar oiga me va a mandar a la verga bien gacho hermanas ¿cómo? ya no traigo para surtir ya es lo último ya no lo voy ah bueno déjeme talonear ahorita feria vaya ¿cómo le hago? ¡ey! ¿no traes 10 pesos? ahí está un chacala ese nada más le está haciendo vamos para allá hermanas porque vamos a conocer todo este pedo porque bien feo hermanas que está quedando todo bien padre pero le hacen bien feo porque venden bien caro los tacos güey 50 pesos 3 tacos o sea no mames si doña Vicky bueno aquí ya viene miren se va a ir la cámara así como de frente hermanas se va a ir como de frente aquí ya viene todo lo que es este este pedo de lo de donde vienen o sea son como los retornos ¿va que sí? pero hay un chingo hermanas por de aquel lado miren allá está uno para allá y aquí viene otro para acá y por aquel lado hay otro el robadero de fierro hermanas el robadero de fierro que hacen aquí los huercos cagados porque quitan y ponen varillas quitan y ponen varillas bueno aquí es donde hacen todos los los arneses si nos corren pues nos vamos a la verga hermanas y comadres es que que anda haciendo una señorita como yo acá hermanas imagínense es que me miro bien perra y bien delgadita ¿va que sí? me miro bien bien delgadita hermanas muchachos no saben dónde está junior no saben dónde está junior mi hijo junior no ¿cuántos se tardan en hacer un arnés o qué rollo? no no sé ¿cuántos se tardan más o menos en hacer un arnés oiga? no oiga no ¿y pues qué hacen ustedes aquí? cortando alambre ah lo cortan el alambre este es miren hermanas este es el alambre de paca por si ustedes no lo saben es el alambre de paca y este es el alambrón ¿va que sí? sí este es el alambrón y eso que ven ahí ustedes hermanas son los arneses que aquí los chavos llevan sus vergüizas ¿cómo le harán? ¿cómo le hacen mi hijo para soportar el solazo los calorones? no pues se aclimata uno nada más ¿se aclimata vea que sí? se aclimata uno sí el cuerpo sí pero si empiezan a tomar un chingo de agua se deshigratan y les da golpe de calor tienen que tener mucho cuidado con eso hermanas porque no no pueden estar tome y tome agua la chingada ¿dónde estará Junior? ahí en la bodega ¿cuál es la bodega? esa que está ahí ¿y qué venden ahí? ¿no venden taquito ni nada? no esa es la bodega de aquí ¿de aquí? ¿dónde están los huercos desmadrosos? pues no que aquí trabajaban chingos de huercos desmadrosos y que bien feo y que bien padre ¿dónde chingados estarán? ¿dónde chingados estarán? bueno seguimos hermanas continuamos y vamos para allá para la bodega la verga porque este ay no qué feo caso hermanas chingo de vatos chingos allá arriba es donde ya pusieron el el letrero de del puente de Nuevo León ¿cómo se llama? 2000 ¿qué dice? bienvenidos Nuevo León 2000 200 ¿vea que sí? 200 200 ascendiendo pues no sé qué es eso pero chavos ¿dónde está Junior? no sé dónde está Junior ando buscando un chavo que se llama Junior ay no qué feo caso y si nos corren hermanas bien feo bueno pues aquí andan ya echando miren este es el otro retorno que les digo ¿qué rollo? ay güey y Junior y Junior no sé dónde está Junior ahorita nos vamos a chavos pues los chavos aquí vienen y hay chingo de trabajo hermanas aquí trabaja chingos de gente chingos chingos de gente que trabaja aquí arriman tierra la sacan la mueven y todo el pedo las máquinas andan en chinga todo el día no paran han trabajado hasta de noche hermanas hasta de noche han andado trabajando aquí la gente los huercos porque tienen que terminar el puente a huevo sí o sí lo tienen que acabar para septiembre y pues ya estamos en octubre no en agosto agosto septiembre y octubre o sea les falta un mes un mes hermanas para acabar este pedo de el puente pero es que aquí no hay nadie ¿para dónde nos vamos? ay no que feo caso me vine mal hermanas miren allá es donde está el letrero ese que cuando vayas a venir del puente este ¿cómo se llama? vas a van a decir Nuevo León 2000 y ascendiendo ¿verdad que sí? algo así ay no que feo caso hermanas pero yo creo que los huercos están de aquel lado de este lado no anda nadie ay se mató en un gargajo me gusta comerme los gargajos ay quien esté libre de pecado que tire la primera piedra hermanas no crean que estoy gorda miren nada más bien planita triunfando en las grandes en las grandes ligas hermanas ven ven wey allá está Junior vamos mira hermanas allá está Junior pronto te les dije que yo conocía a uno a ver ¿cómo le haces para subirnos por allá? ya encontré al chacal oiga ya lo encontré allá está arriba miren hermanas mi novio ya sabía que lo tenía que encontrar yo pero ahorita le voy a mamar toda la verga aquí delante de toda la gente y si lo meto si lo meto hay que tener cuidado porque si me encaja un clavo aquí todo por andar aquí de caliente con el chacal pues si se acuerdan de aquel cuerco Junior hermanas que lo miré ¿qué? ¿por dónde? por aquí ahí voy ven dejas de la verga por ustedes ando aquí pinches perras para que vean lo que es ser criadora de contenido no mamadas a la verga no estar ahí de chismosa ni opinando de nadie a la verga esto es ser crear contenido a la verga ¿qué andas haciendo? güey te andaba buscando ¿para qué? pues para 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 pagarte algo agárrame puñetón porque si me caigo ¿qué rollo? ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí? como tres semanas apenas güey ¿y Roland? ¿qué pasó con Roland? ay aguas aguas ¿mande? ya tengo rato que no los miro ¿en serio? el sábado el sábado en la noche ¿para cuándo? vamos a caminar para allá ay que tiene no te van a decir nada pues es lo que vine a que me clavaras un fierrote ¿cuántos hijos tienes? miren este es el letrero hermanas ay no que feo caso ¿dónde están los chacales Junior? andale andale ahí tengo un señor ay ¿un poco crees que me gustan los señores y el que viene por ti? vine por ti mijito vine por ti y al rato te vamos a invitar a comer le dije a Karen vamos a hacer una comida invitamos a Junior a su esposa y él está con su esposa hermanas y yo ay ay como que siento que me me falta el aire necesito respiración de verga boca ¿no me puede ser? aquí donde lo ven hermanas tiene la panza llena de pelos un hombre bien padre y miren este es el letrero de este Nuevo León dos y ascendiendo doscientos y ascendiendo a ver ven para que nos tomen una foto Junior ¿dónde? aquí de volada para que se miren cerquitas vente ¿qué onda? miren hermanas el chacal ay me voy a estar bien duro eh wey vamos a jalarme un lado tú y yo y roll ante agüitas mira ya en el chacalito era aquel de rojo vamos 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 con él vamos llévame con él bueno hermanas esto es parte del ambiente que se vive aquí en el puente Colombia Nuevo León ¿cómo se llama? solidaridad solidaridad Colombia y ya está quedando hermanas ya está quedando el desvergue ¿cuánto les pagan más o menos aquí Junior? a la semana por la semana normal si son tres tres mil pesos pero verguizas hermanas aquí se llevan los huercos unas megas verguizas porque este ¿cómo se llama? wey pero de allí de Anagua ¿quiénes son los que andan de aquí de Anagua huercos? a nadie el de rojo y el otro de azul es de Anagua ¿el de aquel? el que vaya vamos vamos me vale verga como que ahorita le digo al ingeniero que yo paro que se la chupo ¿un poco crees que no puedo? Junior ¿por qué te casaste? ¿cuántos hijos tienes? uno una niña casi está bien bonita o sea que ya perdí todas las oportunidades contigo ya ay mijito si supieras que con un pinche dos tres cervecitas mijito y una loquera así de toda la noche capeas porque capeas y capeo Roland que no capees tú a la verga ¿sabes cuál es mi sueño? que me cojan los dos o sea tú y Roland juntos ¿sí te atreverías? no ¿por qué? porque nada ¿qué tiene? ¿para qué te haces de agua? vamos 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 con los chacales me llevas y lo voy ya voy me llevas y lo voy yo estoy muy gordo si quiero ya Junior te agarré un huevo ya güey ¿por qué no te trasuras los pelos? déjate mamadas güey está bien gordo güey no mames está bien gordote ese no te pases de verga camarada ¿qué rollo? ven mijo ven andas enocado güey es que los muchachos se hacen de agua vamos 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 para allá ¿te da vergüenza que te miren conmigo o qué? no pero te quedan trabajando pues ponte a trabajar yo hoy me estoy contigo ¿les tenemos que cortar ya? ay bueno hermanas pues nos tenemos que ir ¿por qué? ¿por qué no nos dejan grabar aquí o qué? ah ah pero a ellos a ellos ¿va que sí? a los muchachos ¿por qué? ¿por grabar aquí no pueden todo? si ya vinieron los de la tele ay no es cierto eso no es cierto y si no no nos podemos ir para allá para aquel lado ya no bueno entonces nos vemos hermanas y comadres ahorita regresamos porque ya nos están corriendo como siempre me corren de todos lados entonces ¿cómo está? bien bien aquí andamos bueno pues vámonos hermanas y ahorita regresamos bueno hermanas pues ya nos bajamos del puente bien padre porque pues que no ay no me va cayendo desde la cámara hermanas ay no que feo caso este bueno pues que porque como estamos en obras negras este nos puede pasar algo y no traemos el chaleco no traemos nada pero ya miramos a Junior que yo venía a buscarlo a él hermanas bien padre y este bueno el puente es todo un éxito todo está quedando muy bien está quedando de lo mejor este puente hermanas porque este va a venir a a como se llama a pues la economía de Anagua a Nuevo León le va a servir todo esto ya saben que yo no salgo de Anagua que no salgo de Bustamante que vivo en Bustamante a Nuevo León y que pues me interesa todo lo que tenga que ver con Anagua con Rodríguez Nuevo León Candela Lampazos y así bien padre hermanas pues imagínense hermanas este les mando un saludo a toda la gente de Sabinas de Sabinas Nuevo León que próximamente voy a andar grabando contenido allá de Villaldama también les mando saludos a toda la gente y el señor ahí se quedó con los tacos de seguro no si los vende va que sí no aquí aquí por ya con el hambre hermanas ya con el hambre bien padre pues cuánto duramos en el otro clip 30 minutos ay no es cierto que feo caso bueno hermanas en el pleno solazo aquí andamos trayéndoles las las primeras imágenes de este puente donde esta es la parte a ver si puedo hacer una panorámica de aquí para decirles a la gente que es el puente Solidaridad Colombia hermanas y comadres desde aquí andamos llevándoles las primeras imágenes de esta obra que va a venir a como se llama activar la economía de Anagua Nuevo León y de todas estas partes estos lugares hermosos hermanas que pues imagínense imagínense poder venir de Nuevo León al puente Colombia de voladita así llegar en 40 minutos va a estar padre hermanas porque ya no vas a tener que pasar por la frontera de Laredo sino que vas a poder agarrar por acá por Nuevo León y va a haber mucha seguridad va a haber muchas casetas va a haber de todo va a haber hermanas y esto es bueno para que para que sea un Nuevo León más fuerte un Nuevo León más seguro un Nuevo León más con más con como se les dice mi hijo cuando se en desarrollo hermanas en desarrollo de grandes obras y de grandes proyectos para el futuro de la gente de este estado tan maravilloso que se llama Nuevo León imagínense hermanas las fuentes de trabajo de aquí para tantos muchachos tantas gentes ingenieros arquitectos este contratistas mano de obra de todo de todo sirve hermanas ¿por qué? porque la gente pues tiene sus centavitos sabemos todos que en Anagua este pues no hay trabajo no hay trabajo la mera verdad para los huercos y estas obras vienen a darle un plus a la vida de todas estas personas para que sigan siendo personas de bien y que anden haciendo bien los huercos hermanas y comares esto es muy importante para mí este proyectarlo en este canal ¿por qué? porque es demasiado importante hermanas demasiado importante para mí que ustedes miren lo que está pasando en Nuevo León en Anagua lo que está pasando en los lugares donde yo transito donde yo ando y que vean que no todo es desmadre que no todo es puro despapá y aquí anda mi novio Junior ya lo vieron allá arriba aquí andan estos puñetones este pero todo todo muy bien hermanas y comares todo muy bien aquí ¿qué rollo? no hombre me corrió un bien gacho ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué ustedes lo regañan? ¿por qué? ¿por qué? ¿por sí no hacen nada? que se la pasan nada más jalándose la verga ahí en el monte y que no sé qué ¿de dónde son ustedes? ¿de dónde eres tú? ¿ustedes no son los que se quedan ahí en Anagua por donde está la frutería de este ¿cómo se llama? ¿de Jera? no porque viven unos ay mico que te cuento que viven hermanas pues ustedes lo saben viven unos huercos y viven como 20 huercos en una sola casa y se cogen todos contra todos y hacen un desvergue ¿sí o no? pues a veces nos tocamos nos gusta mucho ¿se les gusta que se toquen? sí tú cógestelos a todos estos huercos hincapean mamamos verga todos los días y luego ¿a ti te ponen a mamar o tú te pones a que te la mame? no ellos me la maman a mí ¿y cuánto aguantas? ¿si aguantas un buen rato? pues unas 3-4 horas a ver ¿qué onda? ¿qué rollo contigo? aquí sí te pueden ¿cómo estamos? muy bien ¿de dónde eres tú? gracias a Dios yo soy de Tabasco mamita linda un saludo para toda la gente hermosa de Tabasco qué hermosa gente qué hermoso país y qué hermoso estado de aquí de México hermanas y comares un saludo que quieras mandar para toda la gente de Tabasco para mi madre linda que la quiero mucho y a mi padre pues ahí dile que estás bien no pues yo estoy muy bien madrecita linda y aquí le estamos echando gana pues nada más se lo están cogiendo oiga esto lo ponen a mamar verga y si se la jalan y si de repente si hay vatos que se la jalan así ah sí ya te la sabes me gusta calármela güey con o sea como por ejemplo imagínate güey que te la chupe yo güey que el otro vato me esté que me la esté jalando tú nada más ¿mande? tú nada más y qué pedo ay tú nada más dime y yo bien yo capeo ay ahorita mijo ven 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 y es este vato que si te la que si yo se la chupo a él y que tú le chupas el fundío a él no no tiene el peludo el vato porque perdón es de los que tiene gamborimbos en el culo ¿qué es eso? son pedazos de mierda ah gamborindos ay no es cierto hermanas pico y pala con gamborindos ay no que feo caso y una vez cuando no me cortaba los pelos del fundío una vez me limpié y se me vino un pedacito de popó a la verga a la verga ¿quién es el que tiene la verga más rica de todos aquí de los que se juntan ¿cuántos se quedan ahí donde te quedas tú? a la madre como unos a ver como unos 20 más o menos tú no te toques mijito porque se ve que no tienes ni verga para empezar para empezar tú tampoco este sí ven estos flacos hermanas son los que tienen unas vergotas pero morenotas así grandes largotas y cabezonas y que la mayoría ¿eres de aquí de Anagua? no ¿de dónde eres? soy de Tabasco de Tabasco ah bueno pues la gente de Tabasco tiene unos cabezonas así hermanos pinches chomponas ¿tú de dónde eres güey? soy de Monterrey de Monterrey ah pues ya trae la escuela del desvergue vea que sí pues allá te enseñan de todo de todo ahí en Monterrey mira ven si tú quieres aprender de hacer mañas y cómo cogerte rucas y todo eso ¿te gustan las rucas? vea que sí bueno júntate con este vato y luego al más pendejo en la noche póngalos a que les mame la verga que te valga verga ¿qué tiene? no una descremada no le hace mal a nadie ¿y lo que haces? ¿cuánto tienes que no vas para Tabasco? acabo de llegar todavía bueno a rato te va a agarrar la malía y te la vas a querer andar chaqueteando ¿qué mejor que una chaqueta que te la chupen ¿sí o no? sí ¿tú qué prefieres? ¿que te la chupen o jalártela ahí como pendejo en el baño que me la chupen pues y luego no has torcido a nadie que se la esté jalando de repente en la noche o sea a varios a varios ahí está hey güey ¿por qué te la estás ¿por qué te la jalas delante de los huercos bueno mami? ¿quién yo? sí pues si ya me dijeron mira a ti que te valga verga no va a faltar el que se va a calentar viendo que te la jares y te va a decir te pongo unas picas unas carreritas ¿sí sabes lo que es eso? ¿el qué? las picas ¿tú sí sabes lo que son las picas las carreritas? no a ver explícame se la jala a él se la jala a él y se la jala a él y yo y el que termine primero es el que pierde o el que termina al último se la jalan haz de cuenta que te la jalas tú y ya de repente como si hay una jota como yo te voy a decir ¿te ayudo o qué? o te aguitas yo me aviento la misión así somos las hermanas las que cuando estamos todas tapadas ¿no ha salido ninguna tapada por aquí? no lo bueno mijito porque el primero que va a mamar vas a ser tú el primer aunque digas que no güey te la van a jalar güey o te la van a chupar te dejarías si se hincapean hermano es que la gente de Tabasco es bien caliente son bien fogosos los huercos y este dos tres veces se pueden hacer dos tres puñetas y cuando están con rucas dos tres veces cogen en la noche ¿tú cuántas veces cuántos palos te aguantas? algunos tres tres si es que la verdad hermano unos dicen que ocho es puro pedo máximo tres cuando están chavalos cuando están morridos los huercos que de 20 a 25 años es lo que aguanta ¿tú cuántos aguantas? unos tres dos tres unas tres dentro del fundido en fin mi joven es que tú eres el que es que ando coordenando a que estos güeyes pero a quién ¿quién es el que trabaja más de todos ellos? porque se acaban de ganar unas mamadas el que trabaja más no, todos trabajan todos trabajan duro ay tú qué güerquío güerquío eres más osicón y es el que ni aguantas nada pinche verga peludilla pinche pitillo feo tú eres el tú eres el que es de traer ¿mande? regalas uno ah sí claro que sí a ver traete trae el de este mire y yo trae la verga aquí ay no bien rica hermanas la verga dura güey porque se les pone la verga dura bien ¿y dónde se están quedando? porque yo aquí me quedo a veces yo ya vivo sola en mi casa no me dice nada te puedo ir por ti al hotel y nos podemos quedar ahí en un hotel y nos vamos a pistear yo me quedo aquí en Anagua en el hotel San Felipe si quieres ah bueno pero pues agrégame ahorita te doy mi facebook estas oportunidades yo no las pierdo hermanas yo no las pierdo tú qué quieres a la verga si tú no me gustaste ni verga tienes che huerquito que nos tomes una foto y que me des su celular para apuntar el celular del chacal ven mijo quiero que sepas que si un día yo tengo las ganas de que alguien así me coja bien feo vas a ser tú agrégame ahí pamela chup estoy verificada agrégame y quiero que nos cojamos bien rico y bien feo y luego nos llevamos este flaquillo para que primero me coja mi lua a ti todo puede pasar si o no todo puede pasar ya estando cogiendo entre energías hermanas todo puede pasar hombre te voy a dar un repegón así algo bien rico a ver apunta mi número para que me mandes mensaje a ver no traes número no traes celular sí pero se me apagó ah bueno dile que lo apunte para que me mandes mensaje y no quiero que me vas a estar mandando mensaje tú te lo estoy pasando a él es 8 6 7 7 hombre hermana ven ven para tomar una foto mando un saludo a toda la gente hermosa de Tabasco hermanas y comadres gente tan sobres en selfie en selfie ah no traes a ver ya 8 6 7 7 35 40 37 márcale 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 para para que me suene así bien padre ahorita ay hermana este es el teléfono de las mamaderas y de las cogederas hermanas el 8 6 7 7 35 40 37 estás cansado estás harto de estártela jalando háblale a la puñetona para que vaya y te de las mamadas a domicilio así bueno me hablas al rato a qué hora sales pues de aquí tarde ya 6 7 8 pero no podemos ir a tomar ahí a las pasos dónde te quedas pues de aquí ya sé se quedan aquí en Anagua sí ah bueno pero me hablas y ahí paso por ti vamos a tirar rollo sí pueden pues puedes llevar algún amigo que tiene pues si no vamos a hacer nada malo ¿verdad que sí? bueno pero me hablan al rato al rato me hablan van a ver la foto hermana ya se armó el desvergue ay vamos a comer pizza porque aquí en Anagua la pizza machuca es la mejor hermana así comadres ven entonces estamos en que sí se la jalan vea que sí se la jalan de repente en las noches ah sí sí ah bueno pues a ver pues quién tú tú ¿te atreverías tú a darle tronco a este huerto? ¿eh? ¿ya bien malía a cogértelo? no ¿a que te cojela? nada el flaquillo apúrate ¿qué vamos a hacer? ¿mande? vamos a vamos vente vamos a decirles ¡eh chamos! este mato nos está proponiendo una cosa que si más tarde empezamos a pistear y nos vamos a un cuarto de hotel y nos encuadramos todos y a ver quién se agüitan no ¿te agüitas tú? no ¿te agüitas? vaya chingamos hermanas el desvergue aquí imagínense en el desmadre con todos estos y acuérdense que entre más mugrosos más sabrosos nunca se me olvide que nunca se pero no se bañen que les huela la verga atún y todo así bien padre que no hay pedo no hay pedo entonces ya me ya me ya me ¿cómo se llama? no en selfie porque miras están los cunas puñetón ay no bien feo que le hacen espérate espérate ay no hermanas a ver ay no que feo caso bueno me hablas por teléfono ahorita más de rato me hablas bueno hermanas y comandantes nos vamos ay nos vemos chavos síganle chingando bueno está bueno me hablas el rato para ir a pistear we sí bueno hermanas miren ya se aventaron este pedazo de lo que es la carretera ya se la aventaron ya quedó ya quedó lista y este pues ¿qué les puedo decir hermanas? estamos aquí en el puente Solidaridad Colombia soy Pamela Chula reina el chicharrón prensado este ¿cómo se llama? trayéndole las primeras imágenes de este puente que está a punto a un mes estamos a un mes de la inauguración de este puente que se llama Solidaridad Colombia soy Pamela Chula reina el chicharrón prensado y siempre que hago un video me voy corriendo nos vemos es que siempre estamos viviendo Pamela Chula presenta realística incluye los temas viviendo de noche expresión y revolución total reina de la noche reina de la noche sucia su nuevo disco disponible en todas las plataformas digitales y formato físico múscalo ya soy sucia soy sucia y muda soy sucia y muda